hola bienvenidos a otro crack en retro donde les hablamos sobre juegos viejos para gamers nuevos yo soy surrogat y el día de hoy vamos a hablar del rey de los esports el primer esport de todos para todos ustedes starcraft starcraft es un juego de estrategia en tiempo real de ciencia ficción algo así como un hecho fan país pero en el espacio si no has jugado ninguno de los dos termina de ver este vídeo y corre a descargarlo salió para pc en 1998 y es uno de los juegos más vendidos para computadora con más de 11 millones de copias vendidas hasta el 2009 por si no lo sabías en 1999 salió una versión de mac y en el 2000 una para nintendo 64 una curiosidad del juego es que fue terriblemente comparado con wildcard 2 por lo que lisa tuvo que ponerse las pilas refinar el juego y al final le entregó una belleza la historia se desarrolla en el siglo 26 donde tres especies nos derran los protos y ser luchan por el dominio del sector coprulli los cerran son humanos exiliados de la tierra que son capaces de resistir cualquier punto problema así como ya estamos acostumbrados los cerques son una raza de insectos alienígenas que buscan la perfección y están obsesionados con asimilar otras razas muy egoístas y los protos son unos humanoides con tecnología avanzada y habilidades ciónicas así como los reptilianos o tu suegra y como sabemos que tal vez te dará flojera buscar un juego que salió hace 19 años el año pasado exactamente en agosto de 2017 se lanzó una reedición llamada starcraft remaster y lo mejor de todo es gratis starcraft ha sido catalogado como uno de los mejores juegos de toda la historia si no lo has jugado de verdad estás perdiendo una verdadera joya en el 2010 salió el segundo juego de la serie llamado starcraft 2 el cual está dividido en tres capítulos wings of liberty head of the sun y legacy of the void starcraft 2 se ha convertido en un icono de los esports especialmente en corea es el juego competitivo más importante de blizzard y méxico posee a uno de los mejores jugadores profesionales dentro de sus listas nos referimos al gran especial juanito el actual campeón es el finlandés serral quien realizó una increíble hazaña al convertirse en el primer monarca no asiático en 2018 muchas felicidades por su victoria y tú has jugado stack of si no de verdad te recomiendo este súper título de estrategia de blizzard que no sólo es famoso por ser un esport además tiene de verdad una historia hermosa un gameplay hermoso una banda sonora magnífica que les recomiendo altamente y bueno hasta aquí dejamos este crack en retro espero que lo hayan disfrutado síganme en las redes sociales igual sigan el crack en esports aparecerán en un lugar por aquí y gracias por ver este vídeo para hoy